Y muy buenas a todos mis queridísimos amigos, estamos en mi primer vídeo por lo que estoy un poco nervioso, estamos en Roblox jugando a Ten Titans Battleground y bueno vamos a cogerle a Robin. Este juego consiste en como ya vieron que el Starfire estaba muerto que es una lucha entre los jóvenes titanes donde entre ellos se atacan y bueno chicos vamos a matarle a esta terra, uy uy me comenzó a disparar sus piedras voladoras, espera déjame verle a donde se va, a ver si se cayó aquí, si si si, vamos pegamos la palaza que este palo hace mucho daño. Y me encanta, y ahora este Starfire aquí, ok, y se va a morir, se va a morir, porque yo la iba a matar, malvada. A ver, creo que esta es un aturdidor para que, pues hoy es que no vea nada, jajaja, no me ve, está golpeando a todas partes como, bueno. Pero como puede ser eso, si yo estaba pegándole y la dejé noqueada, a ver, espera, vamos atrás con Robin que no puede matar a nadie y por lo menos tengo que matar a uno con cada, en titán o con cada personaje de este juego. Bueno, ahí está Mamut, uy, bueno, ese estaba con baja vida, así que era obvio que lo iba a matar de un golpe. Uy, ha salido volando, ¿se habéis visto? Ya les quiero pegarte para que se mueran, eso es. Quiero que lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Uy, maté a Mamut, y eso quiero una bestia grandota que entre muchas na... ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dio, que lo dejaron noqueando! Pero lo voy a matar. ¡Nie! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, o sea, me pegas pero te vas corriendo! ¡Uy! 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 Me estás intentando pegar, ¿no? ¡Uh, uh! Se quedó noqueada. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué! ¡Pero dos! Al parecer son amiguis o algo así que están los dos juntazos. Y bueno, la pobre traer ese chico bestia. ¡Uh! Eh, pero que me ha dado. A ver, espera. ¿Quiero o no quiero? ¿Y para... para... ¿Quién di...? Ah, que están las dos luchándose. Bueno, esto es más fácil, así que vamos a pegarles acá. ¡Nie! ¡Uh! Ah, que sí se contra la normalidad. ¡A ver! Además, esto es contra el nuit, está contra el nuit, está contra el nuit, está contra el nuit. ¡Nie! 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 ¡Vamos, muérete! ¡Tío! ¡Que no viviste! ¡Eh! ¡Que la matamos! Sí, ella también muere. Bueno, ahora cogemos la otra. Vamos con la Raven, porque como ya les dije hay que matar por lo menos a uno con cada personaje personaje del juego y muy muy bueno a ver un portal chico para acá otro portal chico para allá cargando el portal cargando 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 el portal a verle acabo de golpear una raven igual que yo sí pero de ravens pero de ravens qué tramposo que no vale pegar así que te está ayudando tu novio que tenés mía sí le hemos matado y ahora corremos porque este tío nos quiere matar y pues si nos mata pero dejadme en paz que se me va a matar el morido pero preferible a ello que son desastre está listo volando está listo bola y yo morí bueno mate a alguien así que ahora vamos con saibor este me gusta porque tiene esta pistola que dispara mucho sal al mismo tiempo y tienes más posibilidad de pegarle su disparo así ujú le di vieron eso le di así de lejos ujú se cruzó así de loco corre 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 eh eh que le queda poca vida y este me está pegando porque yo no te he hecho nada a ver dime que te que te he hecho marcelo ujú uy pero porque me pega si le estabas pegando a mamu no no quiero morir no maté a nadie no maté a nadie absolutamente nadie a ver espérenme un ratito que quiero calcular bien cuánto dinero tengo a ver y bueno como no me pone nadie con saibor entonces bueno pues nos toca cogerlo de nuevo uuuh en la cima de la torre esto me gusta porque desde aquí les puedo disparar y ellos no me bueno si me pueden disparar pero difícilmente van a saber quién les está viendo desde desde acá arriba a ver sáquese pero vuelta si no sé cuánta vida les queda así que bueno vamos a irnos para abajo pero primero pegarle a esa raven que hasta el faller que no me acuerdo muy bien los nombres y pues ya saben cómo se a ver a ver vamos ahí está disparando como loca uy media vida es que lo que me encanta es que este cañón hace harto de daño eh eh pero que te he salvado del tigre aunque bueno que no te quiero matar así que uuuh otro mapa ok vamos a coger el lugar más alto porque es otro ah uuuh no 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 eh móvete que me quieres matar ostia estaba ahí la vieron se fue para para ninguna parte la quiero ah bueno ya no la quiero matar porque ya la maté aduque ah se esquivó con un segundo wacha wacha moriste gracias a mí y tú oye que te andas escapando ah uy que se lo mató eh bueno por lo menos maté a un esterpayer y a un rabin y casi no todo así que bueno nos toca el siguiente que es chico bestia o ves voy y bueno este es el tipo que nos mató si no me equivoco wacha 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 uuuh no nos das uuuh no nos das no nos das no nos das no nos das jaja jaja no nos das uy yo ya voy a morir yo que me vas a matar a mí lo maté yo jaja jaja aquí de robal hay un robal estrolulululu a ver vamos a buscar una víctima hay un pájaro ¡Uh! ¡Un Robin! ¡Sí! ¡Genial! Me pegaste Y me dolió Dios Este tío creo que Prefiere suicidarse A ver, espérate que nos está dando a los palazos Y va a fallar mucho ¡Sáca esa! ¡Sáca esa! ¡Me maté! ¿Qué crees de la vida? No me acuerdo si maté a alguien O no, no creo, a ver No, no, maté a nadie Ah, no, le maté al mamut, ¿cierto? Le maté, por eso también gané Money Vamos con esta ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Dónde está? ¡Uh, uh, uh! No sé si es que esto no es como el de Saber Que tiene un largo alcance, pero También es chévere usarlo como Para ¡Uh! ¡Es el Dr. Luz! No lo había reconocido ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero quién me pega! ¿Quién me pega? Ah, como quieras tú, ¿eh? Bueno, bye A volver, bye Yo me voy Porque si no Me matan Y luego me metan A ver, ya Deja de pegarme Deja de pegarme Deja de pegarme Deja de pegarme Para mí Y es malo ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ostras! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado! No, morí 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 Yo lo quería matar Pero, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo los demás sobreviven? Bueno Vamos a coger el siguiente Que es Hinks Que es el único Siguiente que tengo ¿Qué triste es mi vida? ¡Chaca! 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 Dos de luz ¡Y ahí! ¿Y dónde cayó el...? Ok, no soy tan bueno Con esta Creo que mejor Soy con el Cyborg Porque Dispara muchos plasmas Y estoy acostumbrado A usar esto A ver Déjame ver Si estoy No Correcto ¡Uy! Sí, sí Lo que no me gusta Es que esté Aparte de que es un robot No puede volar No puede Y o sea Se supone que en la serie Se lo usa su jetpack Aquí no tiene Pero es que yo nunca Lo he visto con un guantelete A Cyborg En la serie O sea En vez de esto Deberían ponerle El jetpack Que Este puño Que no lo No lo No lo tenía él desde nunca Ok Esto me pega Qué felices Golpeándomelo Seguro de estar feliz Porque me va a matar Supongo Bueno Yo Yo a lo mío Que es huir Obviamente Como siempre Uuuu Que yo soy El de los que huye Así Uuuu Uuuu Voy a ahorrar Para ver Si me compro Uno de los Que cuestan Más de 75 Supongo que Porque para desbloquear eso Bueno Sí creo ¿Y tú qué eres? ¿Cierto? Es esa Que parece Pasa Tú me mataste La anterior vez Que estaba vivo ¿No? Ajá Sí Tú eras Muere 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 Para que sientas Que se siente Que yo había muerto A ver ¿Dónde está? Me has matado Por mí Que ya se va a morir Por si tenía Enterita vida Bueno Con razón me dicen Que el doctor No es tan bueno Y se nota Ya voy No soy bueno Somos compadretes Somos compadretes Ah bueno De Robin No tanto Que en la serie Siempre le echan De menos En pobres He visto que se le usa Mucho Solo al El El doctor Luz Pero no sirve Mucho Creo yo A ver Espérate Que estoy Que estoy Robin Me va a matar Ostras Corre 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 Esos Esos De eso Alcanzo Robin Si Si no Nos va a conocer Contagiar De Robin Citiz Eh Eh Pero Tío Uy Uy No 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 Corre Corre A ver Vamos a correr Así Hasta que Quiero ver Si el Robin Es tan bueno A ver Vamos a De nuevo Coger La Robin Ya Ese es Un batrán De pájaro What's up What's up What's up What's up What's up Esa Ah Me ha dado cuenta Que no hace nada Ostras Pero ese golpe Del doctor Nos hace feo de daño Ahora ya entiendo Por qué Les gusta mucho Ese como flash Que hacen Es muy Poderoso Tío Puedo disparar Que no lo sabes No te dije No te dije Que se dispararon Tío Pero que tienes Contra mí Uy A ver La meta De hoy Es Que pueda Comprarme Uno de los Que están Acá De estos 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 Porque me gasté Los 75 Desbloqueando Esto Pero Uy Cuestan 100 Y algo 125 No creo Que en este video Logre llegar A los 125 A ver Entonces Mamut Creo que Esto si era Fuerte Y bueno No sé A ver Esta parte Vamos a ir Con a hint Esta si es buena Un poco Supongo Bueno Y están todos Peleándose Si hubiera sido Save board O lo estuviera Franqueando Y todos Ostras Es slave Ostras Es slave Pero es slave Es slave Y oh Dejadme en paz Ostras Que lo he matado A ver Dale su Merecindad No No A ver Es para Una última Vez Si no Me lo compra Mamut Si ustedes Lo desean Le di Le di Si le di No A ver Donde están Todos Ya los vi Saca 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 Ahí No le he chocado Ostras Que le he dado Headshots Ostras Que va a morir Que va a morir Va a morir Morista Ostras Pero Eso es Y ahora huimos Porque Tengo poca vida Y no entiendo Porque cuando le pegó Alguien se le recupera Ostras Que me has disparado Tú Ese Flash No ¿A quién te crees Para dispararme Y sigue Vale Sigue Los disparazos Que yo mismo Yo también Te mato Tío Deja de hacer Solo eso Tío No 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 Sáquese Sáquese Ostras Le pegó un buen Puñetas En tu cara Viejo ¿Dónde estás? Mira, mira, mira Aquí no puedes pasar Ajaja X de tu trolea Uy, se fue Ay, que lo quiero Lo quería Lo quería Ostras Un amor Un amor Bien Vamos a comenzar A piu-piuar A todos Porque Yo lo A ver Y esa Ostras Un Kid Flash Un Kid Flash Tío Pero no Que eso es trampa Que yo Yo no sabía A ver Espérate Entonces te voy a matar Ya Que eres un mal Mal hermano Mal amigo Mal todo Uy Que no Que eso es trampa Uy Uy Tío Él cree que Eso es un fuerte Y se queda ahí adentro Parado como si Es inmortal O algo así Supongo que Creo que es Ostras No 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 Muere Ja, ja, ja Te maté ¿Y quién puso esto? Pero si Se murió Es un amor Ok Tengo 30 Voy a ver si hay uno Mejor que Uh Guismo Lo compro O O O ahorro Supongo que Ok Darle una oportunidad A ver Vamos Esto ¿Qué hace? Que ya no me acuerdo Ah Lanzo estos Estos cosas Que son como Ah Este es el jetpack Estos son Unas bombas Sí Que no llegan Entonces Es mejor lanzarlo Cuando se Estás así como A ver aquí Espérate Tío Tío Me encanta Uy 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 Ostras Ahí están con poca vida Espérate Tío Se cruzó por ahí No le hizo nada Tío Pero deja de volar Uh Uh Lo maté Y ahora te voy a matar A ti Bien 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 Que no llego Y corres muy rápido Tío Es imposible que sigas vivo Robby Tío Este va muy lento Ostras Te da Te da Te da Te da Acabo de golpear Uy ¿Quién te golpeó? ¿Qué? Dejadme tranquilo Uy Dejadme tranquilo Bueno Todo lo que dices Ñe 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 Uh Bueno Yo me voy Bueno No soy bueno Sandole aquí Es más Espera Creo que fue una inversión Mala No sé Si Morte bien O A ver Una más A ver Luego de esta Y ya A ver Ahí está el doctor Malvado Luz Ya Se le voy a llamar Por Porque es malvado Y Luz Y Oh Está a punto de morir Tengo que matarlo Tengo que matarlo Vamos Muere 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 Pero Muere Tío Muere 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 Eso es Sí Aleluya Ahora nos vamos De aquí Quiero lanzar bombitas A ver Vamos a quedar aquí Hasta que se Bueno Como ya está Aquí es flash Entonces Vámonos A esta Estructura Porque he visto Que aquí hay Muchos Que se Paran No 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 me digas Que lo mató Pues Esto es Muy fuerte Y a veces Que pueda Bombardear Toda la ciudad Que yo Que se De algo A ver Desperte Vámonos A esa Torre Vinalta Que está Allá Vamos Si se Puede Si se Puede Lo Logramos A ver Espérate Donde Hay alguien Como está Diciendo Campero Pero bueno Si estoy Campeando Como un Campero Bueno La consecuencia Es el Campero Pregunto Si esto Puedo Ponerlo En el aire En el aire Así Si Si Pale Dije Pale Dije Pale Si Pale Si Pale Ah Bueno Puedo matar A alguien Pero como esto No puedo matar A nadie Bueno Solo maté A un Robin Pero es porque El Robin Es Es muy débil En comparación A esta Ostras Que maté A dos Tío Tío Pero Están Bombardeando Un pepino De vida Pero un pepino Es un pepino Y cuánto es un pepino Pues un pepino Es un pepino Muérete Tío Que esto no hace nada Que no se mueve Rápido Tío Que Kidfly Estaba a punto De morir Uh Eres Kidfly No Mie Bueno 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 chicas y chicas Hasta aquí Llega el video De hoy Espero que les haya gustado Ha sido mi primer video Quiero que me digan Si estuvo bien O si estuvo mal O si estuvo mal Hecho Pero bueno Y aquí se acaba El video Y aquí es un pepino Gracias.